La mayoría de las empresas tienen página web, una excelente herramienta de venta para cualquier negocio. Pero casi tan importante como tener web es saber posicionarla adecuadamente. Para hablar de ello está con nosotros Cristina Álvarez, asesora en Marketing Digital y Diseño Web. Hola Cristina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Juanma. Oye dime, ¿qué tenemos que hacer para promocionar nuestra web, para que sea visible? Bueno, lo primero que tienes que hacer en el diseño tiene que estar optimizada para buscadores. Hecho un buen estudio de palabras clave en el que tienen que estar incorporadas también dentro de la propia estructura y del contenido de la página web. Una vez que ya está hecho este estudio de palabras clave, pues es dar a conocer a través de las redes sociales, también crear anuncios de AdWords y bueno, hacer una serie de estrategias conjuntas para que todo tenga un buen fin, que es posicionarla en Google. De todas formas, yo imagino que esto es bastante complicado, que no lo puede hacer cualquier ser humano. O sea, que hay que tener unos ciertos conocimientos, o estudiar, o ser autodidacta, o estar preparado, como decir vosotros. Esto es complicado. ¿Y estas cosas son caras? Bueno, hay diferentes precios, porque evidentemente las necesidades de cada empresa también hay que ajustarles según la estrategia. Pero sí, evidentemente tienes que tener unos estudios y un tiempo que tienes que dedicar a ese estudio de tu nicho de mercado, de palabras clave, e ir posicionándolas poco a poco. No es rápido en Internet. Ya se creen que por tener una página web ya estás posicionado. No, necesita un tiempo. Además, luego cuando hay gente que oye hablar de SEO y hablar de SEM y ya se empieza un poquito como a perder, como le entran esos mareos, ¿de qué estamos hablando? Sí, el SEO es el posicionamiento natural que tiene la página web a través de estas palabras clave, los títulos, las descripciones y el texto que está dentro de la página web. El SEM son los anuncios de pago que a través de Google AdWords tú puedes desarrollar estos anuncios de publicidad. Oye, entonces, ¿podríamos decir, Cristina, que la primera fase de esto debe ser tener la web, la segunda posicionarla y quizá la tercera ya empezar a vender con ella? Exacto. El tema del diseño tiene que estar ya pensado para optimizarla para buscadores y además tenerla como responsive. Ya ahora no basta con tener una página web, sino que tienes que tenerla adecuada a los dispositivos móviles. ¿Qué responsive? Pues tener esa página web adecuada a que se vean los móviles y las tablets. Eso te iba a decir, porque claro, una cosa está en la página web, que la ves en el ordenador, en el portátil y demás, y otra cosa es que se vea en el teléfono móvil, que ya es más complicado. Exacto. Tiene que tener un diseño y un tamaño adecuado para que se pueda adecuar a todas estas pantallas. Y tiene que ir adaptándose a cada una de las pantallas, supongo. Exacto. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por aleccionarnos un poco cómo utilizar las webs, cómo hay que posicionarlas por encima. Yo sigo perdiéndome con el SEO y con el SEM, pero luego te volveré a preguntar, aunque más o menos me ha quedado claro que en uno se paga y en otro no. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Ah, bueno, por cierto, se me olvidaba, Cristina, que tengo aquí el libro Píldoras para emprender, del que tú también eres coautora, se me había olvidado. Muchas gracias. Tú eres coautora y no había tenido ocasión de dártelo, así que te lo doy. Además de Cristina, hay otra gente que participa en el libro, hasta 30 expertos nacionales e internacionales que nos han ayudado a elaborar este trabajo a Emprende y a ganar 24 horas. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina. Muchas gracias a ti, Juanma. Bueno, y nos vamos ahora a... Gracias.